A los niños les ha gustado aprender a tocar algún instrumento, otros vocalizan y la verdad pues se distraen. Terminan sus estudios en la primaria y vienen a distraerse y a aprender música aquí también. Hay muchas cosas buenas que se ven aquí, la integración de la familia, ver que los padres están esperando a sus hijos allá afuera y dando el tiempo. Casa Faro Zapata es un lugar de puertas abiertas, todo aquel que esté interesado en participar en alguna de las actividades es bienvenido. Yo me siento pues muy honrado el poder ser parte de esto, muy comprometido y pues lo hacemos con toda la responsabilidad por supuesto, tratando de dar lo mejor cada día. Que ellos aprendan a convivir, aprendan a hacer y aprendan a apreciar lo que les ofrece la sociedad. Si existen opciones culturales, los talentos empiezan a salir. Jueves 8 de la noche, Acción Social, tú puedes hacer la diferencia.